me dicen que la vista 3 también está un poco sueldo cuidado vamos a platicar por eso platicando con los ciudadanos también ellos estaban con los ramíneos ahorita es lo que me dicen también ellos yo les he cargado mucho a los departamentos los departamentos hay un poquito en este lugar en este lugar no es por cuestión donde estuve la semana pasada en México el secretario Pinto Grasso y el secretario Pinto Grasso y dice que no te la formamos si, si, apenas va empezando ojalá aquí vamos a estar la orden y vamos a estar pendientes del recorrido aquí muchas gracias de nada para el señor gracias gracias